La empresa VAS presentó a Tibum, una nueva solución que permite una mayor protección y mayor persistencia en el control de la arroya y las enfermedades de fin de ciclo de la soja, maíz, avena, maní y girasol, con el fin de brindar herramientas innovadoras a los agricultores a sus desafíos diarios en el campo. Este es un producto que ya tenemos en Brasil hace tres años. Estamos traziendo para Paraguay ahora. Tenemos muy buenos resultados con un incremento de productividad en torno de tres a cuatro sacos por hectárea cuando se aplican, activan, cuando se compara con las aplicaciones del productor. Entonces, tenemos una experiencia muy buena en Brasil y tenemos traziendo para acá, en Paraguay, ahora, este nuevo producto. Podemos compartir las informaciones, pero que la región, acá en Paraguay, es muy similar a la región del Paraná, el Río Grande del Sur. Entonces, nuestra idea es trazar un poco de experiencia que tenemos en Brasil, acá para Paraguay, y hacer con que a Tibum sea aquí también un gran producto y ajude mucho a los productores de soja a incrementar cada vez más sus productividades. El gerente de cultivo de soja en VASF destacó que los productores van adoptando de manera positiva las distintas soluciones desarrolladas por la marca, enfocados en la protección de los cultivos y la productividad de los agricultores. La verdad que lo vemos como un país con un mercado impresionante, viene creciendo muchísimo. El productor es muy tecnificado, la verdad que adopta tecnologías muy rápido y en todo lo que hemos ayudado al productor, todo lo que hemos lanzado, el productor lo utiliza con muy buenos resultados y eso para nosotros es fundamental porque somos una empresa de investigación y desarrollo que está constantemente escuchando al productor del precuario y solucionando problemas con nuestra paleta de productos. VASF cuenta con un portafolio organizado en seis segmentos, productos químicos, materiales, soluciones industriales, tecnología de superficie, nutrición y cuidado y soluciones agrícolas.